Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importante es que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 10 minutos sobre las 12 de mediodía y con esta sintonía comenzamos esta nueva edición de A Vista del 15M. Recordamos que en este espacio nuestros compañeros Cristóbal Lalo y José Guerrero nos acercarán a la actualidad desde un punto de vista diferente. Y también podéis participar en él, llamando al teléfono de antena 96 250 45 08. Y como siempre, prioridad de identificación, siendo breves y desde el respeto, pues podéis acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. Dicho esto, damos paso a nuestro compañero Cristóbal Lalo, que ya se encuentra listo al otro lado y solo ante el peligro. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días, Raúl, ¿qué tal? Muy bien, y tú, cuéntanos. Bueno, vamos para allá, empezamos. Pues hoy estamos otra vez aquí, otro jueves más, para hacer el repaso a la actualidad, tal como dice la cabecera. Y, por supuesto, cada vez que oigo la cabecera, me encanta cada día más, ¿no? No sabéis lo importantísimos que sois todos y cada uno de vosotros, los que estáis escuchándome. La verdad es que todo el futuro depende de nosotros, ¿no? Bueno, aquí estamos como cada jueves, haciendo un repaso. Y ya sabéis que dividimos el programa en dos apartados. Y antes de empezar el programa, como siempre, pues un saludo muy cariñoso a La Resistencia, a ese grupo grande o pequeño de personas que siguen inasiquibles al desaliento. Y me vienen a la cabeza unas cuantas caras y unas cuantas personas. Un saludo muy cariñoso para todos y todas ellas. Y luego el agradecimiento también a toda la gente que, aunque sea ocasionalmente, o ratito a ratito o cuando tienen un minuto para parar sus actividades, pueden escucharlo en cualquier momento. Bueno, ya sabéis que este programa pretende ser un poco crítico con la información que nos dan los medios habituales, ¿no? Lo que pretende es hacernos pensar y, curiosamente, antes de venir para acá, recopilando la información, el otro día me encontré una frase de Julian Assange, el periodista este que denunció a través de la publicación en las redes sociales de un montón de documentos, las corrupciones de los sistemas de espionaje y del gobierno de los Estados Unidos en todo el planeta Tierra, con todos los trapicheos y los montajes y las manipulaciones en cada uno de los países del planeta Tierra, ¿no? Fue una cantidad enorme de información que distribuyó a los diferentes periódicos de todo el mundo y nos dimos cuenta de con quién nos estábamos, por si teníais alguna duda, ¿no?, de con quién nos estábamos jugándonos el ato que decimos aquí en Muñoz, ¿no? Bueno, pues este hombre, precisamente a propósito de lo que pretendemos con este programa, decía lo siguiente, y me lo he apuntado para empezar el programa, y creo que va dedicado a todos los que nos escuchan, o por lo menos es mi intención hacer este llamamiento a todos los que nos escuchan. Dice este hombre, Julian Assange, Si quieres saber la verdad, tendrás que buscarla tú mismo. De hecho, ahí está el verdadero poder, en la voluntad de mirar más allá de lo que te cuentan. Y mientras más busques, más peligroso serás para ellos. Esto parece como si fuera una cabecera de un programa, como el que tenemos aquí con la película este de Terminator. Y la verdad es que tiene toda la vigencia del mundo, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Debemos de ser capaces de buscar en la información mucho más allá de lo que nos dicen, ¿no? Porque la verdad es que lo que nos cuentan ahora la información de la prensa, de los telediarios y de todos los tertulianos, deja mucho que desear para explicar las cosas como son, ¿no? Bueno, esto es, en cuanto para empezar, el motivo que tenemos que nos mueve para hacer este programa, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? No ganamos nada, pero lo que pretendemos es que todo el mundo ganemos con la información. Y la única manera de conseguir ganar todos es que seamos capaces de ser críticos con la información que recibimos. Si nos tragamos todas las mentiras y las manipulaciones, nos estamos convirtiendo en una sociedad muy peligrosa para el futuro. Bueno, vamos a ver más cosas que tenemos por aquí. Ahora, empezamos. Como decíamos, bueno, por supuesto, ya sabéis que ya lo comenta Raúl. Si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o proponer algún guión para el programa, llamadme y no hay ningún problema. Cambiamos de guión el que tenemos escrito aquí y hablamos de lo que a vosotros os interese. Por supuesto, siempre hemos de ser conscientes de que, a lo mejor, lo que consideramos muy importante para otros, para una mayoría o una minoría, pues puede representar muy poco interés. Bueno, independientemente de esto, el guión nos decía siempre proponemos dos apartados, el apartado Madre-Tierra, en el que hablamos de las consecuencias para el planeta de los desastres ambientales que provocamos los seres humanos y en el otro hablamos de animalitos humanos, diferentes temas que nos afectan a esto, a los hombres y mujeres de este planeta. Y siempre decimos lo mismo antes de empezar el programa, ¿no? Creemos que nuestra principal prioridad debería de ser la única, ¿no? Sería mantener este planeta, la Madre-Tierra, en las mejores condiciones posibles, si es posible mejor de lo que la recibimos, dejarlo para nuestros descendientes en mejores condiciones, es justo lo contrario de lo que estamos haciendo desde hace un montón de cientos de años. Y luego, la otra deber ineludible de los seres humanos, aparte de cuidar la Madre-Tierra, sería cuidarnos a todos los habitantes de este planeta, incluidos los seres humanos, por supuesto, ¿no? Entonces dividimos el apartado del programa en dos mitades, en Madre-Tierra y animales humanos. En la primera parte hablamos de las noticias que recogemos hablando de los problemas ambientales que los seres humanos creamos en el planeta, ¿no? Y hoy había un monotema hablando de la Madre-Tierra y de las consecuencias de la actividad humana sobre la Tierra, ¿no? Y creo que es evidente para todos nosotros, ¿no? Y además da pie para hablar durante mucho tiempo desde un espíritu crítico, preguntándonos muchas cosas y buscando explicaciones para lo que está ocurriendo, para nuestra actividad, para lo que deberíamos de hacer, en fin, surgen muchas preguntas y entonces vamos a darle el tiempo que requiera y además podéis intervenir cuando queráis. Aquí tenemos un tema con el tema medioambiental que es el temporal de frío y nieve que estamos padeciendo aquí en España. Así, de pasada, os diré que mientras aquí en España estamos a 20 grados bajo cero en algunos sitios, en algunas zonas montañosas seguramente más, recibo hace unos minutos, lo he leído pero no me ha dado tiempo de leerlo con detenimiento, que en el norte de África están pasando una ola de calor con temperaturas creo de 38 grados y no me he equivocado al leerlo, ¿no? Lo digo para que vayáis viendo que aquellos que dicen, por ejemplo, el presidente de la comunidad de Aragón que duda del cambio climático, dice que con la que está cayendo, ¿cómo pueden decir que estamos asistiendo al calentamiento global? La ignorancia es muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Los científicos, los expertos, los especialistas nos están diciendo que lo que estamos haciendo es cambiar el clima del planeta Tierra. Cambiar el clima del planeta Tierra no significa que vayamos a hacer una cascada continua de acontecimientos en un mismo sentido. Es decir, no es que vayamos a estar calentando, 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 no. El planeta Tierra no funciona de esta manera, ¿no? Lo que estamos haciendo es cambiar el clima. Es decir, estamos provocando que las temperaturas medias de todo el planeta Tierra sean cada vez más altas, pero eso no significa que en algún momento, debido a los cambios que estamos produciendo en las corrientes marinas, atmosféricas y tal, pues en determinados momentos se puedan producir acontecimientos especiales que se producen cada decenas de años, como por ejemplo la que estamos sufriendo, ¿no? Y lo que nos dicen los especialistas es que estas barbaridades que de vez en cuando ocurrían van a ocurrir más a menudo y con más intensidad. justo lo que está ocurriendo. Pero, a propósito de lo que estamos sufriendo aquí en España con el tema de la tormenta esta Filomena, hay una cosa de la que yo calculaba un pequeño detalle que se nos escapa a casi todos y quería comentarlo en el programa porque realmente creo que tiene importancia. Ya veréis vosotros si opináis lo mismo, ¿no? Esta tormenta, Filomena, nos ha dado otra bofetada más de realidad. La gran mayoría de la gente que nos escucha, todo el mundo en general, piensa que el ser humano está por encima de todas estas cosas, que tiene el poder completo para poder cambiar las cosas, para solucionar los problemas, para controlar a la naturaleza y de vez en cuando nos pegan un bofetón de realidad, sea por haber construido en el cauce de un río que en una inundación lo arrasa todo o, como ahora, a todos los ingenuos humanos que piensan que los seres humanos son los reyes del universo, nos demuestran que la naturaleza puede paralizar un país completo solo con una nevada. Es curioso cómo la naturaleza nos pone en nuestro sitio, nos enseña que solamente somos un invitado en este planeta Tierra, nos permite la vida porque un montón de circunstancias en este planeta lo hace posible, pero de vez en cuando nos enseña que aquí el que manda no es el ser humano en absoluto. La naturaleza es la que tiene todo el poder no solamente para mantenernos vivos aquí sino para eliminarlos del planeta Tierra, o sea que deberíamos de haber sido conscientes ya en muchas ocasiones a lo largo de toda nuestra historia de que somos un granito de arena en la playa, somos prácticamente nada, aunque nos hayamos creído los dioses de la creación, aunque nos enseñen algunas religiones que Dios ha hecho el mundo a imágenes y semejanza del hombre en absoluto, para nada. La naturaleza sigue su propio camino, nosotros somos unos invitados que estamos ocupando un espacio y un tiempo, pero que mañana podemos haber desaparecido del planeta Tierra como han desaparecido miles y miles y miles de especies a lo largo de miles y miles y miles de millones de años en el planeta Tierra y en el resto del universo. Entonces vamos a empezar a ser un poco más modestos porque la naturaleza nos lo está enseñando solo con una nevadita. Os reiréis diciendo que esto no es una nevadita, pero en fin, para poder comparar. Pero hay una cosa, nos ha enseñado perfectamente este temporal lo poquita cosa que somos y lo poco que podemos hacer si la naturaleza decide que nos va a eliminar de un plumazo. Pero hay otra cosa que no sé si la gran mayoría de los que nos escuchan habéis caído en la cuenta. Somos muy poca cosa cuando la naturaleza decide ir allá. Por ejemplo, hay una cosa que se nos ha pasado desapercibida mientras estamos viendo las imágenes de las ciudades a 20 o 24 grados bajo cero, cubiertas de hielo y paralizadas. Hay otra cosa que se nos ha escapado. Hay muchas que se nos están escapando. Pero ayer o hoy aparece en los periódicos de aquí de Cataluña o de la Comunidad Valenciana o de cualquier localidad de la costa del Mediterráneo. Nos cuentan que este temporal ha vuelto a arrasar las playas mediterráneas. Cataluña, Valencia, Murcia han perdido prácticamente otra vez de nuevo las playas. Eso sí que los especialistas nos están diciendo que a medida que el mar vaya ganando terreno porque aumente el nivel del mar pues lógicamente el terreno de las playas va a ir reduciéndose o eliminándose lisa y llanamente. Bueno, como veis hay un montón de cosas que están ocurriendo mientras nosotros estamos mirando asustados la tormenta de nieve. Están ocurriendo más cosas. Pero, fijaros, esto es importante. Bueno, es muy importante casi todas las cosas que están ocurriendo sin que nos demos cuenta o sin que queramos verlas. Mientras estamos intentando luchar con todos nuestros dispositivos contra la gran nevada que está colapsando la mitad de España fijaros que mientras hablamos de la gran nevada en todos los telediarios vamos dejando menos espacio para hablar de la pandemia. Pero, igual de la misma manera que mientras la nieve no nos deja ver que nos estamos quedando sin playas, la nevada no nos está dejando ver que estamos por encima de las cifras de la primera ola de marzo. Es decir, otra cosa que tendremos que estar aprendiendo. Hay cosas muy gordas que nos están ocurriendo que no estamos aprendiendo de ellas. No estamos aprendiendo que nosotros no somos los reyes del mambo, que no somos los reyes del universo, que no somos los dioses de la creación en absoluto. Somos uno más de este planeta Tierra, uno de las especies de este planeta Tierra. Ni siquiera somos las más fuertes, somos las más destructivas, pero no las más fuertes. Bueno, pues esto es una cosa que tendríamos que aprender, que nos ha enseñado la nevada. Pero la nevada nos está enseñando también que hay cosas todavía más importantes que la nevada que está paralizando el país. Y es que la epidemia sigue su curso superando las cifras de muertos y de personas en las UCIs y en los hospitales superando las cifras de marzo y de abril. Es decir, deberíamos de estar aprendiendo, deberíamos de haberlo aprendido ya porque llevamos un año, que aunque tengamos un problema puntual grave, gravísimo, la paralización de un país o de medio país por culpa de una nevada, no podemos desatender un problema mayor que es la pandemia. Alguno me dirá que no se pueden acudir a todos los frentes, de acuerdo, pero por lo menos vamos a aprender, vamos a ir aprendiendo de estas bofetones que nos está pegando la naturaleza y la historia porque, fijaros, con la nevada hemos dejado de ver en toda su magnitud, su terrible magnitud, la pandemia. Pero con la pandemia ocurre lo mismo que con la nevada respecto a la pandemia. La pandemia es gordísima, es una monstruosidad a nivel global, pero es como la nevada a la pandemia en relación al cambio climático, a la emergencia climática. Es decir, la nevada no nos deja ver la pandemia porque estamos muy ocupados intentando defendernos de la nevada, pero la pandemia no nos deja ver que el problema monstruoso que tenemos la raza humana y el planeta Tierra es la emergencia climática. La pandemia no nos deja ver la emergencia climática y la nevada no nos deja ver la pandemia. Si nosotros no somos capaces de verlo, imaginaros la gente que encima solamente se preocupa de ganar dinero. Como veis, tenemos un problema gordísimo de prioridades. Es decir, todos nuestros esfuerzos y cada uno de nosotros y nosotras deberíamos de estar peleando desde hace muchísimos años contra la emergencia climática que nos va a complicar la vida. No este invierno, no el año pasado y este con la pandemia, sino los próximos no quiero asustaros. Vamos a hablar de decenas de años con el cambio climático, con la emergencia climática. como veis, tenemos un problema muy gordo y un problema gordísimo queda tapado, pero detrás hay otro infinitamente más grande que ya ni siquiera nos preocupamos de él. Ya no nos habíamos preocupado antes, pero es que ahora con la pandemia y ahora con la nevada todavía menos. y sin embargo ahí están los tres y además los tres fijaros consecuencia de la actividad humana. La epidemia provocada por la zoonosis que se llama el pase de las enfermedades de los animales hacia los humanos por culpa de estar ocupando todo el espacio terrestre, la raza humana, la pandemia como consecuencia del cambio climático y la nevada, las temporales estos extremos también como consecuencia de que con el cambio climático el hombre está provocando episodios extremos como esta nevada por ejemplo que nos avisan que los especialistas que cada vez estas cosas van a ser más frecuentes y más intensas. Está ocurriendo con los huracanes, con los tifones, con las inundaciones, con las temperaturas, con las olas de calor, con las olas de frío, con la pérdida de los glaciares, con la pérdida de los casquetes polares del hielo, en fin, podéis añadir todo el retahíle que queráis para que nos demos cuenta de que el problema no es la nevada, el problema no es la pandemia, sino el problema es el cambio climático, la emergencia climática que estamos creando los humanos desde hace 200 años. Vamos a tener un problema nosotros y las próximas generaciones hasta que se termine, bueno, hasta que se termine, hasta que empiece a bajar las consecuencias de este cambio climático y sin embargo nos estamos entreteniendo no tenemos más remedio por cierto también con cosas que nos están ocultando el origen de todas estas barbaridades que estamos sufriendo y hoy curiosamente en el apartado Madre Tierra no había en ningún periódico en ningún diario digital ninguna noticia sobre el cambio climático. Como veis la nevada ha ocultado la pandemia la pandemia oculta la emergencia climática y cuando intentamos sobrevivir nos olvidamos de que nosotros somos los culpables de esto que estamos sufriendo porque estamos provocando el cambio climático que está provocando todas estas barbaridades. Como no hay noticias al respecto sobre el cambio climático y seguimos haciendo males uno detrás de otro ayer por ejemplo estaba viendo ya el telediario El Tiempo y curiosamente sorprende bueno iba a decir sorprendentemente no, no sorprende en absoluto Madrid sigue teniendo una boina de contaminación en las fotografías que aparecían en el tiempo del telediario y lo comentaban ¿no? no habían coches no hay transporte no hay camiones no hay aviones en Madrid no habían durante estos días pero sin embargo la boina de contaminación estaba en las fotografías porque resulta que todos están quemando gasoil y calderas en la ciudad de no sé cuántos millones de habitantes y contaminando el aire aunque no hayan coches con lo cual volvemos a darnos cuenta de que estamos siguiendo un sistema de vida que nos está destruyendo sin querer ver que somos nosotros los culpables de esa destrucción solamente me he encontrado en el apartado este un reportaje de Infolibre creo que era pero aparece también en Climática el periódico que nos comentó José Guerrero hace un par de semanas en la que hablaba una investigadora de que hay tres acontecimientos en estos últimos días que están completamente relacionados porque tienen tres cosas en común y hablaba de la pandemia de Filomena y del fascismo que atacó el Capitolio y hablaba de tres cosas que son comunes a estas tres cosas podéis incluir el cambio climático en esta misma cosa son fenómenos globales es decir la epidemia está en todo el mundo los fenómenos extremos como las nevadas ocurren ya os he comentado que hay un montón de cosas los tifones los huracanes las inundaciones los temporales en fin el deshielo de los polos en fin todas estas barbaridades que estamos viendo son comunes en todo el mundo y el fascismo eso de que mediante las redes sociales mediante la desinformación de los medios de comunicación mediante los tertulianos de su rango pues están creando un estado de opinión con una manipulación informativa y mintiendo con bulos para crear un montón de gente que encuentra como única salida para sus problemas el fascismo y antes de que se me olvide tengo por aquí mira una 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 viñeta que me he encontrado en una red social dedicado para todos los votantes de ese partido que tiene nombre de diccionario y a propósito de esta gente que dice que determinados partidos son no se sabe qué y no se sabe cuánto pero luego a continuación votan a ese partido con nombre de diccionario la hormiga por odio a la cucaracha votó al insecticida murieron todos hasta el grillo que votó en blanco y yo añadiré más incluso los insectos que no votaron bueno pues el fascismo es precisamente eso el odio hacia alguien que te han dicho que tiene la culpa hace que votes al insecticida al que te va a matar a ti y a todos tus compañeros y esto nos da paso a ah bueno y hay otro detalle también las cosas en común que ocurren en estos casos son fenómenos globales luego el desprecio a la ciencia o sea en todos los casos estos uno de los requisitos para poderse tragar las ruedas de molino es no tener ningún interés en averiguar la verdad por eso es tan importante la búsqueda de la verdad y ser lo suficientemente críticos para preguntarse si será cierto por qué ocurre y cómo se solucionan las cosas si uno no se pregunta cosas puede caer en la trampa de pensar que la culpa de que tú no tengas trabajo la tiene un negrito que viene de Senegal pero eso es ignorancia ignorancia que utilizan los fascistas para decirte que ellos se preocuparán de que no vengan negritos a España y entonces los ignorantes votarán a partidos que tienen nombre de diccionario para que luego ocurra lo que está ocurriendo que el insecticida nos matará a todos y otra de las cosas que ocurre cuando comentamos estas cosas es que en todas en todas en Filomena en el ataque al Capitolio en el cambio climático en la COVID en todas estas cosas estamos llegando tarde estamos llegando tarde porque el ser humano siempre tiene un problema y una solución yo le llamo esperanza por ejemplo aquí todos los que yo conozco toda la gente con la que hablo y a lo mejor alguno y alguna de las que me está escuchando se sentirá aludido o aludida bueno pues nada no pasa nada todos y todas las personas con las que hablo a propósito de la epidemia me dicen lo mismo saldremos con la vacuna con el cambio climático todos y todas con las que se puede hablar te dicen que la ciencia inventará algo para solucionar el problema con el fascismo ahora viniendo para acá estaba oyendo en la radio que con una educación a la ciudadanía para concienciar educar y tal nadie caerá en la trampa de los bulos las mentiras de los políticos pues es todo esto mentira porque todos estamos llegando tarde ¿por qué? porque todos nos creemos que algo saldrá que lo solucionará y la esperanza es a veces la única salvación pero a veces es la única manera de fallar si no hacemos algo todos porque esperamos que algo solucionará el problema vamos directos al desastre bueno vamos a hablar de animalitos humanos por ejemplo y a ver lo que aquí por ejemplo mira hay más cosas que nos están enseñando la epidemia el cambio climático el fascismo filomena vamos a empezar a hablar por ejemplo vamos a elegir uno la epidemia en la epidemia nos estamos encontrando ahora y hoy sobre todo bueno hoy y ayer y mañana y el mes que viene y en verano nos estamos encontrando a ver si os suena abril del 2020 un montón de políticos de casi todas las ideologías nos decían hay que abrir el confinamiento para salvar el verano ¿acordáis? poner el empresario que queráis da igual las líneas aéreas que los empresarios hoteleros que las agencias de viaje que los taxistas que los propietarios de restaurantes que los de bares que los autobuses que los fabricantes de coches que los trenes que los agricultores poner el que queráis o el que queráis la imagen que queráis el empresario que queráis o el autónomo que os salga de las narices todos decían que había que reactivar la economía para salvar la economía abril 2020 todo el mundo se volvió loco y nos fuimos todos de vacaciones y cuando volvimos empezaron empezamos a verle de nuevo las orejas al lobo había que empezar a preocuparse porque la curva volvía a subir y creo que era la segunda ola un montón de políticos decían que había que atajar la segunda ola porque había que salvar la navidad ¿os acordáis? me imagino que tomaríais nota todos y todas de aquellos políticos de aquellos alcaldes de aquellos diputados de aquellos concejales de aquellos que os estaban diciendo que había que reactivar la economía o había que salvar la navidad supongo que tendréis una lista completa para borrarlos de vuestra intención de voto porque los políticos pueden ser irresponsables ignorantes egoístas mirar solo el negocio pensar en las puertas giratorias cuando los contrate una empresa del IBEX en el futuro lo entendemos pero el ciudadano de a pie habrá tomado nota en su libreta para que fulanito o fulanita jamás en la vida jamás de los jamases sería votado nunca por un ciudadano que había sido engañado o que a lo mejor había muerto en un hospital por la COVID porque alguno de estos políticos había dicho que había que salvar el verano y había que reactivar la economía llegó la navidad y todos políticos y ciudadanos dijimos vamos a la fiesta y todos políticos periodistas petertulianos pero ciudadanos también cometimos todos los errores que nos pudimos permitir que quisimos tener seguimos cometiéndolos y es facilísimo solucionar un problema cuando no queremos solucionarlo los políticos dicen que la culpa la tienen los ciudadanos que no son responsables y los ciudadanos decimos que la culpa la tienen los políticos que no tomaron medidas pero si somos conscientes nos daremos cuenta que los políticos lo hicieron mal y los ciudadanos lo hicimos mal añadiré los políticos siguen haciéndolo mal y los ciudadanos seguimos haciéndolo mal pero hay una cosa que los políticos y los ciudadanos sabemos perfectamente podemos informarnos porque hay un montón de médicos y de sanitarios y de especialistas y de epidemiólogos y de científicos que nos están diciendo lo que debemos hacer y si queremos políticos y ciudadanos lo podemos saber todos tenemos posibilidad de informarnos si no tenemos ordenador nos vamos a la biblioteca y nos conectamos en internet y lo averiguamos y todos sabemos lo que tenemos que hacer pero ¿qué hacemos? los ciudadanos le echamos la culpa al gobierno elegir el color que queráis porque cada uno tiene su diana para arrojar los dardos y los políticos siempre tienen a los ciudadanos para echarles la culpa de todo lo que está pasando pero como tenemos la ventaja de que todos sabemos lo que tenemos que hacer podemos hacerlo por eso lo que escuchaba yo al principio la sintonía al empezar el programa me daba cuenta de que hasta qué punto es importante lo que dice este personaje de la película no tenéis ni idea de lo importante que sois todos y cada uno de vosotros y vosotras porque todos los que estamos escuchándonos sabemos si queremos saberlo lo que tenemos que hacer y hay una cosa que también tenemos que hacer aparte de ponernos la mascarilla mantener la distancia de seguridad evitar los contactos estrechos contactar con la gente si es posible al aire libre en fin ya conocéis todas las medidas no hace falta que os la cuente pero aparte hay que saber otra cosa no podemos votar a gente que nos está engañando es más no podemos votar a gente que nos está demostrando que o nos engañan o no tienen ni puñetera idea de lo que hacer cuando hay que enfrentarse a una emergencia léase Madrid léase Murcia léase Andalucía léase Valencia léase Cataluña o cualquier otro sitio deberíamos de estar tomando debida nota de quienes son o unos inútiles o unos asesinos y fijaros creo que tampoco estamos aprendiendo esa pequeña lección por ejemplo en Madrid por ejemplo por supuesto ya conocéis mi manera de pensar con respecto a la política yo pienso que lo único que se puede votar un trabajador o un pringao como cualquiera de nosotros es a la gente de izquierdas sea quien sea cuanto más a la izquierda seguramente mejor porque cuanto menos dudas más claridad pero en fin ya sabéis mi ideología entonces lógicamente cualquier gobierno de derechas a mí me va a parecer que va a cometer muchísimos más errores pero en fin supongo que errores supongo no sé con seguridad que en todas partes cometemos errores pero por ejemplo en Madrid leo ayer el ayuntamiento a ver el ayuntamiento de Madrid y la presidenta de la comunidad de Madrid pidió voluntarios para rastreadores voluntarios para enfermeros para médicos para el hospital este que tiene medio desierto ha pedido a los ciudadanos voluntarios de Madrid para que limpien las calles ha pedido voluntarios para los propietarios de todoterrenos para que transporten heridos enfermos y personal sanitario a los hospitales como veis esta gente pide voluntarios para todo pero al mismo tiempo que pide voluntarios el ayuntamiento leo el ayuntamiento de Madrid tiene privatizados los servicios de limpieza y mantenimiento y como tiene que pagar como horas extras a las empresas privadas el tiempo que estén limpiando las calles de nieve pues como no hay tanto dinero pues tiene que pedir voluntarios o sea las derechas primero privatizan y después también y después piden ayuda al ciudadano que está pagando con sus impuestos los millones que se están desviando hacia los dineros hacia las empresas privadas de los amiguitos claro como veis hay que tener mucho cuidado a quien votamos porque luego nos podemos encontrar con que los problemas se nos vienen encima y no solamente tenemos que ser responsable y hacer lo que tenemos que hacer en las nevadas en las epidemias y con el cambio climático sino que además tenemos que tener muchísimo cuidado a quien ponemos a gestionar el gobierno porque nos podemos encontrar con que si la derecha gestiona lo privatiza todo y a continuación pide que seas voluntario para limpiar las calles de nieve o para que transportes a los enfermos al hospital o como otra cosa muy importante que vamos a hablar ahora mirar aquí hay un pequeño debate cada vez que ocurre una tormenta de nieve como esta que tenemos ahora y los fríos nos matan un pequeño lapsus un pequeño detalle un pequeño apunte ahí en en el centro de Madrid está muriendo gente congelada en sus casas y en los bancos lo digo por si no os habíais enterado que me imagino que la prensa y los telediarios no pondrán mucho hincapié en estas cosas en alguna de estas zonas de Madrid por ejemplo pues la luz está cortada desde octubre pero curiosamente no ocurre solamente en algunos barrios de Madrid si te pones a buscar en los telediarios en los telediarios no perdón en los diarios digitales en las internet nos estamos encontrando con que hay un montón de zonas en España con cortes de la luz y compañías eléctricas y cuando te pones a investigar ya sabéis que yo soy muy muy fan de preguntar por qué ocurren estas cosas pues te enteras de que muchas compañías de la luz están repartiendo dividendos por supuesto entre los accionistas ganan dos mil millones de euros al año Endesa por ejemplo tienen a ver lo pone lo pone por aquí bueno no lo encuentro por aquí entre todos el montón de papeles pero ya lo encontraré dice que el acuerdo del gobierno de España concedía tres mil millones a Naturgy Endesa y Iberdrola para el comercio de la electricidad en fin son pequeñas ayudas para gente que pobrecitos solo ganan dos mil millones de euros al año bueno pues nos encontramos con que estas compañías que están recibiendo subsidios ayudas leyes que les permiten subir la tarifa cuando les sale de las narices bueno pues estas compañías de la luz para ganar más dinero y repartirse más dividendos entre los accionistas y los consejos de administración y los políticos de las puertas giratorias que están cobrando cientos de miles de euros al año para para pagar para cobrarse los favores recibidos bueno pues estas compañías para ganar mucho más dinero no renuevan las instalaciones se recortan en personal rebajan servicios de mantenimiento en fin todas estas cosas y como consecuencia cada vez que viene una chuchón como estos como una gran nevada que rompe las líneas de los tendidos y las instalaciones pues las instalaciones como están en bastantes peores condiciones de lo que deberían pues están haciendo que muchas zonas en España estén sin luz con una nevada como la que está en este momento con temperaturas como ya conocéis y tal ya sabéis que el negocio es el negocio y si se puede rascar aquí unos miles de euros y allá un poquito de despido y allá una torre que no se renueva y aquí un sistema de mantenimiento que se elimina y tal pues entonces se ganan unos cuantos cientos de miles o millones y mientras tanto pues el españolito de a pie que se muere de frío en cualquier sitio de estos de los muchos que hay y a propósito de la subida de la luz pues así como que no quiere la cosa el otro día hablábamos de que teníamos papeles viejos yo en casa de los programas diferentes que tenemos a vista del 15 de media hace unos cuantos años y sin ir más lejos en dos o tres papeles más abajo del que tenía encima de la mesa me encuentro los siguientes datos y ahora hablamos más cosas el día 15 de diciembre de 2017 una noticia 2017 decía atentos para comparar más que nada 8 millones de españoles no tienen dinero para calentar su casa 2017 diciembre en otro papelito de hace unos mucho tiempo ya pero casualmente coincide 3 de enero de 2018 mirar que noticia atentos la luz se dispara un 31% en 2017 el año más caro de la década más noticias viejas en 2017 en aquel momento era el gobierno del PP y Soria un ministro corrupto que tenía cuentas en paraísos fiscales mientras era ministro agárrate que viene curva atentos a quien votamos porque claro pueden ocurrir estas cosas pues el ministro de fomento ahora está declarando delante del juez que atentos Iberdrola manipuló para subir el precio de la luz en 2017 el 19 de diciembre de 2017 gas natural Naturgy hoy consejero Felipe González y Endesa me parece que es Aznar otro de los consejeros gas natural y Endesa multados por alterar el precio de la luz diciembre 19 de 2017 bien el mismo año que 8 millones de españoles no tienen dinero para calentar su casa la luz se dispara un 31% el ministro de fomento del PP dice que Iberdrola manipuló para subir el precio de la luz gas natural y Endesa han sido multados por alterar el precio de la luz y hoy dos años o tres después PSOE dice que el recibo de la luz solo subirá 10 euros al mes en los primeros 10 días de enero con la que está cayendo el recibo de la luz ha subido un 38% 38% por 100 el IPC del año pasado fue el 1 y un poquito vamos a ver si ya sabemos que las compañías Iberdrola Gas Natural y Endesa manipulan el precio de la luz para subirlo si sabemos porque lo estamos sufriendo que la luz va a subir un 38% en 10 días y el PSOE tiene la cara dura de decir que el recibo de la luz solo subirá 10 euros yo me pregunto porque el PSOE no quiere subir 9 euros el salario mínimo como pide Unidas Podemos o sea los mangantes de Iberdrola Naturgy y Endesa pueden subir el recibo de la luz a todos los españoles 10 euros pero el PSOE no puede subir 9 euros el salario mínimo a los trabajadores los ladrones pueden seguir ganando muchos millones para repartirse dividendos pero los españolitos currantes miserables no pueden subir de 900 a 909 euros el salario mínimo al mes habrá que mirar muy detenidamente a quien se vota porque nos podemos encontrar con que por ejemplo Eléctrica de Cádiz una empresa distribuidora de corriente eléctrica en Cádiz del Ayuntamiento de Cádiz de Podemos no va a subir la luz que distribuye a los vecinos de Cádiz pero además la empresa eléctrica de Barcelona creada por Ada Colau va a bajar un 15% su tarifa bueno los que habituales de siempre dirán todos los políticos son igual y yo creo que estoy hasta las narices ya de ir viendo en los noticiarios de los periódicos de por ahí que todos no tienen nada que ver unos con otros en fin son cosas que están ocurriendo mientras luchamos contra la tormenta de nieve más cosas a ver si vamos eligiendo temas porque tengo tantos que no quiero dejarme cosas importantes en el tintero ay mira tengo un montón de cosas que leeros porque tenemos que hacer muchas cosas entre todos no sabéis lo importante es que sois todos y cada uno de vosotros mira os leo una cosita muy breve porque me da tiempo y luego os leeré un artículo muy chulo de una periodista de la que me quito el sombrero cada vez que leo cosas suyas hoy aparecía un tweet o no ayer un tweet una cosa de estas que escribe la gente en las redes sociales mientras estamos entretenidos en las redes sociales pues toda esta gente de Iberdrola y los del PSOE y los del PP y los de Vox y los de perdón ese partido que tiene nombre diccionario bueno pues mientras ocurre todo esto pues esta gente va haciendo negocio y continúa con sus puertas giratorias y mientras eso ocurre mirad lo que está pasando los niños de la cañada abajo cero y sin luz los trabajadores de globo jugándose la vida en una moto los del Zara recuerdos a todos los admiradores de Amancio Ortega los del Zara durmiendo entre cartones en una tienda por si no os habéis enterado que no os habéis enterado claro eso no lo cuentan los trabajadores de Zara en Madrid se tuvieron que quedar a dormir encima de los cartones en la tienda porque Zara no les permitió en plena tormenta de nieve el viernes quedarse o sea salir a terminar la jornada antes porque claro había que cumplir con la jornada laboral bueno pues decíamos aquí esto ¿no? de Zara durmiendo entre cartones en una tienda los médicos recorriendo hasta 20 kilómetros andando para poder relevar a sus compañeros que han doblado turnos hasta 48 horas como veis cosas curiosas ¿no? el 112 sin poder atender a nadie la comunidad de Madrid retuvo ordenó a los bomberos forestales que no acudieran el lunes y el martes a ayudar a la comunidad a quitar la nieve seguramente porque tendrían otros planes ¿no? la UME de Zapatero rescatando a familias del infierno blanco dirigidos por Margarita Robles mientras los más de 200 asesores de Almeida y Ayuso están cobrando sueldos de 80.000 euros nos está quedando una capital del neoliberalismo español preciosa muy blanqueada como veis la situación se puede pintar de muchas maneras ¿verdad que sí? y ahora si tenemos unos 4 o 5 minutitos os leo un artículo y termino con una ¿sí? vale me está diciendo Raúl con la cabeza que sí fijaros como os decía no tenéis ni idea de lo importante que sois de vosotros depende que las cosas hagan bien o mal en la epidemia en el cambio climático con el fascismo de vosotros depende que os creáis todas las mentiras de unos cuantos políticos para llevaros hacia el fascismo o para empezar a pensar que la derecha probablemente aparte del negocio no le interese mucho los ciudadanos pero fijaros todos los que me estáis escuchando todo depende de vosotros depende de vosotros con lo que hagáis si lo hacéis bien o lo hacéis mal pero también depende de vosotros con quien elijáis para gobernar y a propósito de eso una periodista Sara Babiker escribe en el diario público pues si la queréis buscar porque vale la pena leer casi todo no casi todo no todo lo que escribe porque además escribe maravillosamente pues escribió el otro día a propósito del asalto al Capitolio en Estados Unidos un artículo que empieza así fascismo si alguno o alguna de vosotras vio las imágenes aparecía un individuo un fascista más americano en este caso dedicado a todos los que aquí en Buñol piensan otra cosa los medios de comunicación españoles han llegado a decir que el asalto al Capitolio era de americanos simpatizantes de Podemos para que veáis hasta dónde puede llegar el asunto de la manipulación me refiero bueno pues uno de estos fascistas aparecía con una imagen con unas pieles y con unos cuernos de bisonte encima de la era una imagen espectacular y a propósito de esta imagen de los fascistas que se disfrazan para causar efectos mediáticos nos cuenta esta periodista lo siguiente envidia de extraño hombre blanco vestido de bisonte os lo voy a intentar leer pero no va a tener más remedio que explicar muchas cosas de las que cuenta esta periodista para enriquecer no ampliar el extraño hombre blanco vestido de bisonte tiene clara una cosa algo amenaza su mundo se siente insultado y en riesgo su forma de vida peligra os lo explico los fascistas y los que están engañados dirigiendo su voto hacia el fascismo por ejemplo hacia ese partido con nombre de diccionario toda esta gente engañada piensa que el enemigo no es el sistema económico que nos lleva a la ruina sino el que tiene al lado el miserable que tiene al lado llámale precario llámale inmigrante llámale negro llámale chino llámale sudamericano llámale pobre llámale lo que quieras siempre es más fácil atacar al que tienes al lado porque lo tienes al lado que no pensar que el que te está iba a decir una palabrota el que se está fastidiando la vida es el el ejecutivo del IBEX que está llevándose los dividendos de Endesa mientras te corta la luz en un barrio marginal el banquero que se está llevando dividendos mientras te tira de tu hogar porque te expropia la casa por una hipoteca que no puedes pagar porque otro empresario te ha tirado a la calle porque no le interesa tener trabajadores si tiene que pagar un salario y no gana dinero con tu salario bueno pues en vez de ver al verdadero enemigo te dedicas a creer las mentiras de este verdadero enemigo que te dice que el culpable de tus problemas es el negro el pobre el inmigrante el sudamericano el chino o el ruso entonces te está manipulando y te está haciendo que votes a partidos por ejemplo como ese del diccionario sigo ese fascista el del hombre blanco vestido de bisonte es uno de los que ve peligrar su modo de vida y no se da cuenta del que está destruyendo su modo de vida no es el que tiene al lado es el que le está mintiendo para decir para decirle que el enemigo es el que tiene al lado en la chabola de al lado bueno el extraño hombre blanco vestido de bisonte se ha juntado con otros que piensan como él indignados por lo que ven y les cuentan voy a poner una imagen para que podamos ir sintiéndonos en nuestro papel aquí en España tenemos cinco millones y medio de españoles indignados contra un sistema que pone en peligro la forma de vida que tenían y han votado a un partido con nombre de diccionario esos cinco millones y medio de españoles son como este hombre blanco vestido de bisonte que se ha juntado con otros que piensan como él indignados por lo que ven y lo que les cuentan fascistas insurrectos que han abandonado el gimoteo sin consecuencias de las redes sociales y se han hecho acción y cuerpo en las calles y ahora me imagino que habrá mucha gente que a lo mejor se sentirá identificado por esto la manada de señores damnificados por el comunismo el globalismo o no sé qué pollas liba alegre energía de su ofuscamiento cotidiano cuando se junta en torno a un adjetivo común por cafre que éste sea el inconveniente de gente que escribe también es que muchas veces es muy complicado de entender pero lo voy a explicar rapidito para que lo entendáis para comparar cinco millones y medio de españoles votan a un partido con nombre de diccionario porque piensan que el comunismo y el globalismo y las mafias no sé qué les están destruyendo su forma de vida y que hay que acabar con los inmigrantes que se están ahogando en el Mediterráneo y que hay que construir muchos muros para que no vengan porque resulta que el que te está quitando el trabajo no es el empresario de Almería que contrata a un negro por 20 euros al día en vez de un español por 70 y la culpa no la tiene el empresario español de Almería que contrata miserables sino la culpa la tiene el miserable que tiene que comer todos los días bueno pues esto es lo que está ocurriendo cinco millones y medio de españoles en vez de pensar que la culpa la tiene el empresario de Almería que contrata a un negro en vez del negro pues piensa que la culpa la tiene el negro qué cosas entonces se juntan todos y votan a un partido con nombre de diccionario que dice que hay que matar a los inmigrantes qué bestias y a continuación sigo leyendo y es que ¿quién no está cabreado en este siglo XXI? ¿quién no chapotea en un mar de bilis? somos legión a quienes nos falta el aire por razones contrarias a los nazis de las noticias en un mundo en el que los mares son fosas comunes en ricas ciudades donde se deja la gente sin luz a merced del invierno de eso también tienen la culpa los negros supongo y los migrantes y los sudacas y los chinos cuando nos desayunamos desahucios y nos almorzamos que la única forma de evitarlos es saciando con dinero público a los buitres intervengo de nuevo yo Cristóbal los desahucios también tienen la culpa los negratas y los sudacas y los chinos y los rusos y los japoneses y los pobres también tienen la culpa no pero los desahucios parece que la única manera de solucionarlos es pagarles el dinero a los fondos buitres por parte del gobierno ¿no? que cosas seguimos si nos obligan a argumentar cada céntimo de subida del salario mínimo mientras los dividendos de los de siempre engordan en crecimiento o en recesión truene o salga el sol sin que nadie les chiste vuelvo a repetir lo mismo que acabo de decir hace un momento mientras permitimos no solamente los políticos sino todos los que estáis escuchándome con vuestros votos que los han puesto ahí si permitimos que los dividendos de las eléctricas sigan engordándose subiendo 10 euros el recibo de la luz mientras nos parece que no deberíamos de subir nos explican que no deberíamos de subir 9 euros el salario mínimo entenderéis lo que está diciendo la periodista ¿no? ¡Ay madre! ¡Cuánta rabia acumulamos! Mientras nos mean cuántos somos quienes apretamos fuerte los puños porque sabemos que esto no es lluvia en fin ahora viene la lección ¿quién pudiera ser extraño hombre blanco vestido de bisonte? reunir el coraje y la autolegitimación suficiente para asediar el ministerio de seguridad social hasta que eso del no dejaremos a nadie atrás no sea una promesa atragantada para aquellos a quienes se les deniega un ingreso mínimo ¿entendéis? deberíamos de tener el mismo valor que tiene ese fascista para pedir lo que deberíamos de pedir como un derecho como algo que nos permita seguir vivos como seres humanos ¿no? ¿quién pudiera pintarse cositas en la cara y rodear salvaje la puerta del sol hasta que quienes reparten entre sus colegas los recursos para nuestra salud educación y bienestar saliesen manos en alto y rindieran cuentas por cada euro hurtado os lo explico también clarito ojalá tuviéramos la valentía y el valor para ir por ejemplo a la Comunidad de Madrid que lo ha privatizado todo para pedir que salieran esos políticos que lo han privatizado todo a devolver hasta el último euro y a que todos los servicios sanitarios educación y de servicios volvieran a manos públicas ¿no? ¿qué diferencia entre ese fascista que ha tenido el valor de pedir aunque sea una barbaridad y nosotros que deberíamos de aprender lo único que deberíamos de aprender de ese valor es a pedir ante esos políticos vendidos lo que deberían de estar proporcionándonos por ley ¿no? ¿quién pudiera juntar todo este hastío de incertidumbre todo este empacho de ofensas toda esta terrible conciencia de lo que pasa y nos pasa y como el extraño hombre blanco vestido de bisonte salir a la calle con desparpajo y seguridad y decir aquí estamos y bueno sabemos que la cosa no va de que los tiarrones blancos los fachas gritones yanquis europeos bolsonaros o de donde sean tengan más valor o más huevos dirían ellos que el resto va de que cuentan con ventajas que nosotros no tenemos y ahora viene a todo lo que tienen los fascistas que nosotros no tenemos son el espejo deformado de la élite blancos varones y heterosexuales como los policías que los dejan pasar como los trump y abascal que los azuzan como los bannon o los hazte oír que los financian como los jerifaltes de las cadenas de televisión que reproducen sus discursos hasta el hartazgo fijaros la diferencia esto lo digo yo que diferencia mientras ellos tienen policía políticos periodistas dinero nosotros no tenemos ni valor para salir a pedir nuestros derechos y además tienen un clima antropológico de su lado esta subjetividad esto que decimos nosotros esto lo digo yo tenemos el fascismo metido dentro de nuestros cerebros esta subjetividad neoliberal que exalta el que hay de lo mío y tacha las miradas solidarias de delirantes buenismos utópicos ese gustito por reírse de los otros esa carestia de empatía que carestia de empatía que anda preñada de distopías pavorosas y que es lo que tenemos nosotras ahora la saturación y la urgencia que dictan la precariedad el exceso de información y la desgarradora certeza de la impunidad de los otros que es lo que nos han enseñado a nosotros en esta constante pedagogía de la indefensión donde nos empobrecen y roban agreden e insultan encierran y callan esto es una cosa que nos están enseñando también los grandes medios de desinformación que esto es irremediable que no podemos hacer nada y que tenemos que aguantar y no es así por eso repito no tenéis ni idea de lo importantes que sois porque entre todos podemos cambiar las cosas si queremos y sabemos terminamos poco cuerpo nos queda para abrir la puerta de la calle quienes tengan una puerta tras la que abrigarse y salir a pegarnos con esta historia que arrasa por encima de todo más fuerte es la tentación de buscarse dos metros cuadrados de tierra firme y tumbarse a hibernar un par de años lejos de los ruidos de sable y las tertulias apostarle nuestra fe al 2022 o al 24 o al 40 o al próximo año bisiesto esto es una cosa que recuerdo viene a decir lo mismo que os comentaba al principio del programa una de las maneras de escurrir el bulto es decir ya llegará un año en que esto se solucione esto es una manera terrible de morirse cada día bueno como decía la periodista buscar consuelo o guía en el horóscopo hacer om en salas aromatizadas con incienso hasta que nos sangre la garganta no se puede los extraños hombres blancos no son solo hombres blancos y no solamente son hombres lo han entendido no son tiempos de medias tintas ni templanzas de acurrucarse con la cabeza entre las piernas a un lado todo se agita dentro del mundo un terremoto en el reverso de las noticias los peores fantasmas ellos algo se huelen lo que ignoran es que entre los peores fantasmas están ellos lo que nosotras no vemos o vemos con claridad maridiana pero no sabemos qué hacer con ello es que ellos son la fascista punta del iceberg la más vistosa atracción de una feria de darwinismo social cotidiana de un régimen de exquisitas corbatas y buenas neoliberales maneras que necesita de la sangre de todas gente bien aseada y bien vestida para quienes pobres y racializadas migrantes o habitantes del sur son solo el habitual aperitivo antes de devorarlo todo tenemos fogonazos que mezclan lucidez y acción cada cierto tiempo desde las primaveras árabes a las revueltas latinoamericanas desde el 15M al Black Lives Mata y tenemos sobre todo la certeza de que esto no hay cambio de calendario que lo apañe ni elecciones que le pongan fin quien pudiera ser entonces ser extraño hombre blanco vestido de bisonte sin su supremacismo ni su fascismo ni su estupidez ni su mal gusto estético pero con su valor no hablo de irrumpir en el congreso ni hacer amagos de golpes de estado ni pasear por las ciudades con un rifle bajo el brazo pero ojalá pudiéramos defender los derechos de todos con el mismo aplomo con el que algunos defienden sus privilegios o peor aún los privilegios de otros y termino con una explicación rapidita de esto lo único de lo que deberíamos aprender de un ejemplo como este fascista de los cuernos de bisonte es que deberíamos de tener su valor nada más ni su fascismo ni su odio ni su ignorancia ni todas esas barbaridades que alientan su movimiento deberíamos de tener su valor para defender justo todo lo contrario los derechos de todos y aquí termina con una frase tremenda defender sus privilegios lo entendería por ejemplo en Felipe González como consejero de gas natural defiende privilegios pero que 5 millones y medio de españoles estén defendiendo los privilegios de otros eso ya duele muchísimo bueno es una crónica de la periodista Sara Babiker no sé cuánto tiempo tenemos aquí para poder terminar con una despedida que fue el fin de año 2017 los buenos deseos de Silvia Delgado mientras termina Raúl Martínez al teléfono que está lo estoy viendo a través del cristal de su ventana aprovecho que nos deja un tiempo y como es cortito os lo leo es un mensaje que mandaba a toda la gente en sus redes sociales Silvia Delgado para todos los españoles en los días primeros de este año que nos espera iba a decir faltan pocos no a finales del año 2020 faltan pocos días para terminar el año es difícil hacer un balance de este 2020 tan solo se me ocurre pensar en la COVID-19 y en la locura de estos meses atrás pienso en los viejos muriéndose solos y en las trabajadoras sanitarias haciendo malabares para no contagiarnos ni contagiarse os recuerdo que siguen igual pienso en las cajeras y reponedoras de los supermercados trabajando a destajo para que los estantes tuvieran desde las cosas más elementales hasta absurdos elementos que nadie necesitaba pienso en los repartidores dejando en los portales los caprichos adquiridos en aliexpress o en amazon pienso en los que viven precarios y no pudieron salir a pedir unas monedas a trabajar unas horas a conseguir el pan necesario para llegar hasta el alba pienso en los jornaleros que marchaban al tajo para ser explotados y enfermarse pienso en todos en todos nosotros hacinados en sus casas algunos en el paro sin recursos pienso que otra vez pagamos los mismos y también pienso que nada ni nadie podrá con nosotros ¿lo veis? que nacimos para no claudicar ni ceder el paso a nadie pienso que este 2021 será un desafío un reto posible si somos capaces de ver que el enemigo no está entre nosotros sino que vigila de lejos sus créditos bancarios sus apoyos electorales sus tribunales del orden si somos todos capaces de ver esto habremos vencido el miedo y nos veremos entonces en las calles y ahora acabo con esto porque esto es maravilloso y remata perfectamente todo lo que este sermón que os he metido durante tantísimo tiempo muy bien Cristóbal pues como siempre muchas gracias por haber venido y nada te esperamos el próximo jueves aquí estaremos hasta otra hasta luego chivalalala palabra clara chivalalala palabra firme chivalalala 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 oye chivalalala 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 chivalalala